La empresa ACAR Obras y Proyectos Sociedad Anónima, que realiza los trabajos de construcción del malecón y núcleo de servicios en Playa Hermosa, se desistió oficialmente de su solicitud de impacto ambiental, lo que significa que estos trabajos que llevaban un avance del 40% se mantendrán suspendidos por tiempo indefinido. En oficio de la Secretaría de Medio Ambiente, se informó que la mencionada compañía inició el 16 de diciembre de 2021 el trámite para la evaluación del manifiesto de impacto ambiental de la obra y el pasado 13 de enero del presente año trámite, otro escrito en el cual se desiste de dicha solicitud. Es que las obras continúan sin autorización en materia de impacto ambiental para realizar obras en la zona litoral, por ende pues no podrán realizarse ningún tipo de obras en tanto no se tengan estos permisos. La semana pues da a conocer que la empresa se desiste y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental pues es archivado y concluido en su totalidad. Esto en términos prácticos implica que las obras seguirían suspendidas. Así es. Sin un plazo determinado para el reinicio dado que no se cuenta con la autorización. Exacto, no hay esta información, lamentablemente pues el ayuntamiento, Sedatu continúan en opacidad hacia la ciudadanía, no sabemos los términos del proyecto, no sabemos cuáles, qué es lo que están planeando hacer, no sabemos nada. Entonces, pues bueno ahí preguntar al ayuntamiento, a la Sedatu, qué planean hacer, por qué se desistieron. Se informa también que el 10 de enero del año en curso la autoridad federal solicitó a ACAR obras y proyectos, información faltante sobre su solicitud del manifiesto de impacto ambiental presentado por la constructora y como respuesta tres días después la empresa se desistió del trámite. También se informa que la compañía reportó que se tenía un avance del 40% en los trabajos y que además se haría una evaluación del proyecto a fin de poder regularizarlo. Aún no nos han notificado si esta consulta pública se iba a realizar o no, la reunión pública se iba a realizar o no. Sin embargo, pues ya se publicó este desistimiento en el portal de la Semarnat. Entonces, nada más para puntualizarlo, esto significa que las obras no pueden continuar sin autorización. Gabriel Camacho Jiménez, ambientalista y director de la Organización Civil Ciudadanía Mexicana Capítulo Ensenada, quien difundió el documento de la Semarnat, explicó que mientras no se presente y aprueba el manifiesto de impacto ambiental, no se pueden realizar trabajos en la zona costera de Playa Hermosa. Las obras en dicha zona se realizaron con recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, por 35.8 millones de pesos y se encuentran suspendidos desde mayo del año pasado, pues fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Los trabajos se iniciaron desde marzo de 2021 y a raíz de las denuncias de grupos ambientalistas de Ensenada, quienes interpusieron un amparo en contra de la Profepa. Esta dependencia se vio obligada a suspender las obras en tres ocasiones, pues incumplía con la normatividad. Al desistir la empresa Arcor Obras y Proyectos de su solicitud de autorización, presentada meses después de iniciar las labores, se desconoce cuándo podrían renovarse estos trabajos o si bien serán cancelados definitivamente. Informó Gerardo Sánchez García, reportero, en La Mira TV.